¡Ey! ¡Ey! ¡No vamos a ver! ¡Ey! ¡Ey! Y para todas las mujeres tradicioneras ¡Vete! ¡Vete ya! ¡Como quedamos en la casita de vergonza! ¡Y solo quiero botales mis amigos! ¡Que no en suerte bailarías y llato! ¡Ya es porque me gusta el alcohol! ¡So le atraso! ¡Diga el patrón! ¡Voy que se echo de mí! ¡Dígame tu maleta de sol! El que siento de mi Mírame Las fuerzas más que te dejárame Las fuerzas más que te dejárame Y los sigmas, los sigmas del mundo Gracias, muchas gracias a toda la gente Los sigmas, los sigmas Ya nos vamos, gracias Cecilia Gracias, conmigo en tu casa, muchas gracias ¿Cómo cantamos hoy? Gracias, gracias Solo quiero contarles mis amigos Que no es por todo el día Y no es porque me gusta 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 Es por la traición De mi hermana Y qué has hecho de mí, mírame Tu maldita traición ha destruido Y qué has hecho de mí, mírame Después marcha y te déjame, vete ya Después marcha y te déjame, vete ya Gracias a ti, gracias, gracias a ti, vete ya Gracias, mi amor Sí